Y al regreso, completar algunas informaciones como el triste y lamentable deceso del regidor del PRM, dirigente de ese partido, en Santo Domingo Este, Fausto Aquino, conocido como Papito, que lamentablemente sufrió un infarto agudo al miocardio, un hombre joven sufrió un infarto al miocardio, muy lamentable esa muerte de una persona joven. Hay que cuidarse en este tiempo, señores. El calor sofocante, la ansiedad, el estrés, el tráfico demencial de la capital, el ajetreo, produce situaciones angustiantes y estresoras que pueden generar eventos como el infarto agudo, la angina, los accidentes cerebrovasculares que son muy comunes, sobre todo en personas hipertensas y que no están medicadas de forma adecuada. Hay que hacer una buena dieta y caminar. Las personas que sufren de trastornos vasculares, los sobrepesos, los diabéticos, tienen que cuidarse mucho. Esto es una época muy propicia para las eventualidades reológicas, que quiere decir, ligada al sistema cardiovascular. Miren, vuelvo a insistir porque no me cansaré de hacerlo. No me cansaré de decir, caramba, qué buen momento, Ismael, para aprovechar un acuerdo nacional a 20 años por la educación. Qué buen momento para todo el mundo despojarse y saber que se ha fracasado, no por mala intención, no por maldad, pero sí por falta de visión, de compromiso y de tomar como prioridad el problema básico del país, la educación. El pacto puede ser a 15 años, a 20 años. En Chile, por ejemplo, fue a 20 años. Y en otros países, como Uruguay, un pacto verdadero para salvar la educación dominicana. Acaba de salir un informe de la Cepal, donde dice que América Latina, en promedio, perdió un año completo de educación durante el COVID. Un año completo de educación en la realidad palmaria y medible equivale como casi a dos años. En Estados Unidos y en Norteamérica se perdió el equivalente a seis meses, de seis a ocho meses de pérdida, de horas docencia, de horas aprendizaje. Imagínense los países pobres como el nuestro, cómo andarán. Y una de las consecuencias que más lastran el sistema educativo y la escuela nacional es la abulia en que caen decenas de miles de niños que ya no quieren volver y que vuelven sin ningún estímulo ni motivación a las aulas. Eso es catastrófico y es fatal. Dentro de las discusiones que el famoso diálogo con Boca, debiera estar la educación como prioridad nacional, salvación de la educación. Y hay que salvarla porque está en el suelo. No me vengan con cuentos de que no, que avanzamos en esto, que la cobertura no ha servido, no tiene resultado. Las respuestas que da la educación son fatídicas en el orden de enseñanza-aprendizaje. No avanzamos. No se avanzó. Y todos estos años fueron años perdidos. Hay un desrumbe de la escuela en términos pedagógicos, didácticos. Hay un desrumbe de la escuela en términos éticos también. Si aquí primara la inteligencia, ese tema no se discutiera, ni siquiera recibiera ningún tipo de duda al momento de plantearlo. Todo el mundo coincidiría en que la escuela dominicana tiene que ser rediseñada, repensada, relanzada de nuevo. Claro que es un proceso, pero algún día ha de iniciarse, lo que no puede aguantar más atrasos, más abandono, ni más desidia. Cada año que pasa sin avanzar es un retroceso bárbaro. Cada año que pasa sin avanzar es una manera de quedarse en el mismo lugar, que significa volver atrás. Porque cuando usted no avanza, los demás le llevarán la milla. Si yo fuera autoridad a plantear eso como número uno del país, ¿cómo empezaría? Como han empezado todos los países, como lo hizo Finlandia con un gran pacto de país que hoy ostenta el mejor sistema educativo del universo en términos primarios y secundarios. Al punto, repito, lo he dicho ya otra vez, es que esto se ha convertido en un modelo que ellos exportan a diferentes países. motivando, enseñando, redescubriendo, estimulando a los niños desde los primeros años de la vida. Cuando un niño tiene tres o cuatro años ya ha visto un universo de cosas. En nuestro país un niño a los seis años todavía, si es pobre, todavía a los cinco o seis años está excluido de la escuela. Porque los estímulos iniciales, que son tan básicos, tan necesarios en los primeros tres años de la vida, no son descubiertos en los niños pobres. El 85% no puede ir a un lugar de estímulos iniciales pedagógicos. Y por lo tanto, los niños pobres están excluidos. Los niños que pueden más le llevan entre un año y medio y dos años de ventaja los primeros años. Y después eso se dispara a mucho más. Todos los diagnósticos de la educación están hechos. Todos los estudios arrojan los mismos datos. La educación dominicana no funciona. No enseña a pensar. No mejora las condiciones ni las capacidades cognitivas de los niños y de los jóvenes. Y tenemos profesionales que se gradúan con un título en la mano y con nada en la cabeza. Entonces, qué buen momento. Si Abinader hiciera esto, que ha convocado al diálogo, y lograra que todas las fuerzas se comprometan, utilizando todos los técnicos que el país tiene, no lo del PRM, no lo del PLD, no lo del Partido Reformista de la Fuerza del Pueblo, todos los técnicos preparados que tiene el país al servicio de la educación nacional, contratados, sea honoríficos o remunerados, como quieran. Así lo hizo Finlandia. Entonces, habríamos asumido un momento único y luminoso en el pensar nacional. Están en capacidad y en disposición los políticos de hacerlo. Estaría Luis Abinader con la vocación de decir, voy a despolitizar por completo este sistema y todo el que rija aquí y dirija va a ser, por sus cualidades, por sus competencias, por su formación, va a ser la persona que va a dirigir y a contribuir. Estaría dispuesto a hacerlo como hicieron en Uruguay, por ejemplo, como hicieron en Finlandia. Yo no sé si estaría. Ahora, si no hacen esto de un pacto otra vez por la educación, pero real, prepárense. Prepárense, que no vamos a salir nunca del piso.